¿Qué está haciendo aquí? Responda la pregunta. Lord Loxley no tiene permiso para estar aquí. Tiene que ser accionista para poder estar en esta junta. ¿El 5% basta? Soy el esposo de Rosalie. Puedo comprar o vender a su nombre. Loxley las compró, así que nos vendiste. No es lo que parece. Sal de mi vista ahora. Largo. Mr. Selfridge. Todos los jueves a las 9 de la noche. Solo en 13. Costa Rica Televisión.